La loca que nos viene a matar, que se escapó de manicomio. Valeria, te puedes tranquilizar un poco, me vas a matar. Anda, abrí la puerta. Anda, abrí la puerta. Tranquilizáteme, así se lo haces para mirar televisión. Anda, abrí la puerta. Pero vos sos hombre, Pablo. Y no sos mujer, Valeria. Tenés razón. Cuidame las espaldas. Dale. No hay nadie. Ay, Yanita, saltá la próxima vez, no se te ve por el cosito. ¿Quiere jugar? Viene con ganas de jugar y no hay vuelta para atrás. ¿Cuántas palabras tiene? ¿Cuántas palabras tiene? Comió. El tío, te está diciendo... El tío, el tío, el tío. El tío y un enano. El tío se disfrazó de mujer. El tío y un enano se disfrazaron de mujer. El enano. El tío y Tomás. ¿Tomás? Sí, ¿qué? ¿Que no le anda la cabeza? Ay, Anita. ¿Que se cortó, se golpeó Tomás? ¿Se golpeó Tomás? ¿Tomás se golpeó? La cabeza, se golpeó la cabeza y... ¿En dónde está? ¿En dónde está Tomás? En... En el hospital, en el hospital. Lleva a anotarle al tío. Haz una cosa, anotarle al tío. Haz una lista al tío y ahora vengo. ¿Sabés que una loca vino y nos trató de asesinar y miró toda la bañadera, todo? Bueno, le voy a hacer la nota al tío. Anitta, ¿sabés una cosa? ¿Vos sabés por qué me gusta jugar acá? Además de, digamos, por el gol que hice y por poder jugar a fútbol, que es lo que ahí me gusta. Porque te voy a ver todos los días. Por eso me gusta. Javier, ¿viste el golazo que hice, Anitta? ¿Vos viste lo que fue el gol que hice? Yo te lo quería dedicar. Te busqué por todas partes y dije, Anitta, Anitta, ¿dónde está Anitta? Me quiero dedicar a este gol. Y... ¿Estabas vos o no estabas? No, no estaba. Ya me parecía poder. Anitta, una pregunta, ¿no? Se me cobró ya una pregunta. Eh... ¿Vos, no? ¿Vos? ¿Estás contenta de que yo juegue o preferís que Pablo juegue en mi lugar? Porque a mí... Eh... ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah, eh... Otra pregunta, tengo otra pregunta. Eh... Mirá, eh... Vos y yo, ¿no? Hace un montón que nos conocemos, ¿no? Nos quedamos así de chiquitos. Así, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?